La Palabra del Señor La Palabra del Señor Los voy a repatriar Los haré un solo pueblo en su país En los montes de Israel Y un solo rey reinará sobre ellos No volverán a ser dos naciones Ni volverán a desmembrarse en dos monarquías No volverán a profanarse con sus abominables idolatrías Y con sus crímenes Los libraré de los sitios donde pecaron Los purificaré Bueno queridos amigos Entonces Y es justamente el profeta Es decir la fuerza de Dios Es la presencia de un Dios que nos quiere Que nos ama En primer lugar nos va a recoger Es decir Nos está llamando a vivir en comunidad Nos está llamando a salir de nuestros exilios A salir de nuestros pecados A salir de esa situación En que no nos estamos realizando Como buenos cristianos Y nos quiere volver a reunir en comunidad Voy a congregarlos de todas partes Los voy a repatriar Y esto es tan importante La patria La tierra Significa sobre todo Esa raíz de donde nosotros salimos ¿Y cuál es nuestra raíz queridos amigos? ¿Cuál es esa patria? Hacia donde nosotros caminamos Y es justamente el mismo Dios De donde venimos Y hacia donde vamos Que lindo que es entonces Ya al finalizar esta quinta semana Del tiempo de cuaresma Que podamos volver a mirar ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que significa sobre todo La resurrección Que significa sobre todo Para nosotros hacer este camino Para llegar a nuestra propia salvación Para que seamos hombres nuevos Seamos hombres resucitados Y que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!